y no es y todo frío y todo frío oye y yo chequé y bueno ahora en este seguimos en otro videito mas saludito a todos de una parte del vídeo Vamos a la segunda parte del videito, aquí estamos cocinando en el Brooklinch de mis saluditos a todos los vamos a ver este video de hoy. Me salen mejor los videos con este teléfono chiquitín o que no está en las cochinas. Saludos a todos los que van a ver este video, bendiciones, bendiciones. ¡Gracias! 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 Seguimos un segundito mas 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 ¿Qué hace? ¿Dónde quieres? ¡Bien! Mira que chavos no son tantos Sí, está siempre atendido Ahí está la otra vez Es el nuevo de esta semana, puede ser la sexta que es No puedo ver Si te lo entiendo No puedo ver El cajo No puedo ver 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 Pero que sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.